Ay sí, estoy feliz, estoy ilusionada, estoy emocionada, pues viviendo todo por primera vez y disfrutándolo sobre todo. Ya lo sé, me lo guardé mucho. Me lo guardé, lo compartí pues obviamente con mi familia, gente muy cercana y a mi gordo no, con él me costaba porque estoy con él todo el día. Y hace rato estaba como que ya le voy a decir porque ya no aguanto, pero decía no, no, ya en el noticiero se entera, ya en el noticiero ya no falta nada. Y como que me decía vamos a la cafetería y vamos a tal parte, vamos a la otra, y yo decía no porque le voy a terminar diciendo y me sordeaba yo, ahorita voy, ahorita voy. Pero ya, ya le dije y es su padrino televisivo, como más o menos 13 semanitas, por eso ya sé que es niño. Y Mauricio, como su papá, no imagínate, feliz, feliz porque él ya lo deseaba desde hace mucho tiempo y más bien pues me había esperado a que yo me sintiera preparada y todo. Y bueno pues llegó en el mejor momento, llegó justo a tiempo para poder hacer la cobertura de los Óscares sin ningún contratiempo, con la autorización de mi doctor y pues para estar listos los dos y para recibirlo por supuesto.